Bueno, Alberto, felicitaciones, nuevo título en Tortugas, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, muchas gracias, la verdad que increíble, un partido muy duro, pero nada, feliz, feliz que se ha ganado con este nuevo equipo y creo que te da bastante confianza, vamos a estar a parle a lo malo. Una mitad brava, fueron muy parejos y la segunda un 6 a 1 en los últimos 3 checkers, ¿cómo? Sí, sí, creo que los últimos 4 checkers, la verdad es que yo, talento, más o menos, pero bueno, los últimos 4 checkers creo que salimos con otra cabeza, con otra actitud, podemos jugar un poco mejor. Perfecto, contame, ¿qué se habló en el entre checkers como para salir con esa actitud a jugar? Era eso, tener más actitud, empezar a marcar un poco más, pegar más a la pilota, todo lo que veníamos haciendo, empezar a hacerlo y nada, por suerte salió. ¿Te renuevan las ganas para encarar Palermo? Sí, ni hablar, imagínate, tenemos mucha confianza, sabemos que es el último equipo para ganar a Valgera, así que nada, feliz. Bueno, y contame también que van a jugar chicos como Teo, como Luquín, que son amigos tuyos, ¿cómo ves eso también? Nos vemos todos los días, estamos cañuelas ahí, comemos en casa juntos, tomamos mate juntos en la Valgeriza, jugamos fracas juntos, la verdad es que son muy, muy amigos, los tenemos en contra en la zona, así que va a ser muy divertido y la verdad es feliz por ellos que toda una Palermo que es lo que lo merecemos. Gracias, gracias.